Ok, bueno, muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Les voy a dar un panorama general de qué se trata esta presentación y sobre todo cómo alineo o no con las presentaciones anteriores. Durante la mañana nosotros hemos visto que uno de los principales problemas que queremos resolver siempre al trabajar con Kubernetes es quitarnos de encima la escritura de los planes de despliegue. Hemos visto distintas estrategias, hemos visto generadores, hemos visto operadores, entonces yo les voy a presentar un caso, vamos a decir, un poco de nicho, pero que seguramente a muchos de ustedes puede serles útil si en algún momento tienen que gestionar cargas de trabajo con Java, con Kotlin, con Groovy, con Scala, que sería Clipsy.jq. Entonces, ¿dónde es que nace el problema? Cuando ustedes son desarrolladores, esto es similar en la mayoría de lenguajes de programación, el primer paso que tienen que hacer es efectivamente crear sus microservicios, lo que podemos entender como crear la carga de trabajo. Generalmente programamos y depuramos constantemente la aplicación, utilicemos o no el framework que ustedes quieran. Posteriormente empacamos la aplicación, que ahora sí en el caso de Java, Scala, Kotlin, hay un formato definido, que es un Word file, un YAR file. Escribimos a mano muchas veces el Docker file. Y por último, creamos la imagen de OPEC containers, la imagen de Docker, como comúnmente la llamamos. Esto es un ciclo que continúa, 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 y va a ser así durante el desarrollo de la aplicación. Sin embargo, y si esto no fuera suficiente, todavía nos tenemos que preocupar por cómo coloco esto en Kubernetes, como lo vuelvo Cloud Native. De una u otra forma, y hoy hemos visto varias soluciones, va más o menos así. Primero, tengo que publicar la imagen en algún registro de contenedores. Y segundo, ya con la imagen lista, ahora sí me preocupo en cómo crear el plan de despliegue, que de forma canónica va más o menos así. Creamos el pod, sea o no con sidecarts. Posteriormente, el pod va dentro de un replica set. Posteriormente, vemos cuáles variables de entorno tenemos que o no variar, inyectar a través de Bolt, inyectar directamente. Si esto todavía no es suficiente, tenemos que decidir cuáles puntos de montaje vamos a utilizar sobre nuestros contenedores, si es que producen archivos. Luego, cuáles van a ir como secrets, van a ser secrets cifrados o no. Y por último, todo esto constituye un plan de despliegue para un servicio. Si nuestra aplicación está compuesta de múltiples servicios, esto lo tenemos que hacer para cada uno de los servicios. Entonces, ya tenemos más trabajo. Si esto aún no fuera suficiente, después nos tenemos que preocupar con cómo expongo este servicio hacia el exterior, que va de nuevo más o menos así. Creamos un servicio para trabajarlo dentro de Kubernetes. El servicio, si lo queremos exponer, podremos utilizar algún load balancer. Lo más común es que hoy en día utilizamos ingres. Y, sobre todo, tenemos que exponer también al exterior todo lo que sean health checks para promover la resiliencia de la arquitectura y que reinicien automáticamente en caso de falla. Y también exponer métricas para crear nuestra tolerancia a fallas, saber cuándo algún servicio va a caer, crear nuestros planes de escalabilidad. Entonces, se los repito. Al día de hoy, crear un microservicio con la mayoría de lenguajes de programación, no solo JVM. Programarlo, de alguna forma, me preocupo por generar el contenedor. Luego, tengo que pelearme con toda la generación de todos los objetos de Kubernetes. Yo sé que se puede hacer más o menos, pero esto suele ser lo que yo hago frecuentemente. Esto es más de la experiencia. Y, por último, de alguna forma, lo expongo al exterior. Entonces, cuando ustedes piensan en los roles de DevOps, una de las principales luchas es precisamente esta. ¿Quién hace todo este trabajo? Lo voy a hacer yo como desarrollador. Como dijeron en la presentación anterior, ¿a qué hora me pongo a aprender todo esto? O sea, todo esto es básicamente entender el Kubernetes Book, que es probablemente el que nosotros más hemos utilizado. Entonces, nuestra introducción al momento de trabajar con Kubernetes y lo que nosotros vemos en todos los cursos es, de una u otra forma, nos topamos con descriptores YAML. Los descriptores YAML, frente a otros lenguajes de mercado, son relativamente fáciles de leer. Se soportan en cualquier editor o IDE que ustedes estén utilizando. Y es común en DevOps. Entonces, también utilizamos YAML para GitHub Actions, BitPocket Pipelines, GitLab. YAML es omnipresente en el tema de operaciones. Pero, así como es omnipresente, tiene sus desventajas. Una vez que está escrito, nosotros tenemos el reto entonces de mantener nuestro YAML de despliegue y nuestra aplicación. Tenemos que mantener una versión en el YAML de despliegue y una versión en la aplicación. Entonces, ya se vuelve una tarea doble, que nosotros hagamos match y nuestra aplicación tenga trazabilidad desde el momento que hacemos commit y lo publicamos en cualquiera de las nubes. Segundo, formalmente hablando, no hay una especificación para YAML. Y eso implica que, al no estar estandarizado, algunos editores de texto lo interpretan de una forma, otros de otra. Cuando ya colocamos labels especiales, empieza a darse un problema. Y el que es más doloroso, al menos al inicio, YAML en Kubernetes Padrón no está diseñado para soportar entornos. Si yo quiero desplegar AWS y Oracle Cloud y Azure al mismo tiempo, tengo que crear tres versiones de alguna forma. Si quiero tener la misma aplicación en diferentes namespaces, el YAML Padrón no tiene cómo soportar múltiples entornos. Y es ahí donde entonces empezamos a entender el siguiente nivel, que son los sistemas de templating. El primero y el que yo considero más popular al día de hoy es Helm Charts. También hablaron de Helm Operators, que sería la evolución. Pero en principio, lo que resuelven los charts es que nosotros podamos tener un único instalador o paquete y este lo podamos instalar con distintos parámetros. En otras palabras, mi misma aplicación puede responder a distintos dominios, distintos namespaces, incluso distintas nubes. Entonces, para mí, el valor que dan los operadores y los charts es que son parametrizables y son repetibles. Entonces, tengo un single source of truth. Desventajas. Helm Charts es un proyecto independiente que va a su propio ritmo. Entonces, los dolores de cabeza a veces suelen ser esta versión de Helm es compatible con el clúster de este cliente que no ha actualizado desde hace dos años. No es buena práctica, pero pasa. Y segundo, crear un chart. Si ya teníamos que aprender cómo crear el YAML con Kubernetes, crear un chart es una tarea adicional. La segunda alternativa y una que se está popularizando bastante, que a mí me gusta mucho, sobre todo para JavaScript, es Customize. Son plantillas en stack, con los cuales ustedes pueden crear plantillas en YAML y una plantilla, a su vez, puede heredar de múltiples plantillas. Entonces, podemos crear una jerarquía. Es una versión independiente que la pueden descargar desde su sitio, pero al día de hoy ya está incluida dentro de QCTL. La ventaja que tiene, por ejemplo, Fentagel, es que en versiones recientes de Kubernetes, ustedes ya tienen soporte para Customize. Y genera descriptores en tiempo real o al vuelo, en el momento que ejecutan el comando, a partir de las bases que ustedes coloquen en YAML. Sus desventajas sigue siendo YAML. Entonces, siguen teniendo que aprender a generar este tipo de cosas. Y aún así, sigue siendo una tarea adicional. Ahora bien, yo sé que aquí yo solo les vine a hablar problemas. Son problemas que a mí me han pasado y que yo he visto que los desarrolladores con los equipos que he trabajado también les pasan. Cosas como, por ejemplo, se les olvida cambiar la versión en el Package JSON y a la vez también cambiarla en el YAML. Despliegan una aplicación y resulta que sí avanzó el número de la aplicación en el YAML, pero se les olvidó cambiar el YAR o regenerar el Dockerfile. Entonces, este suele ser un problema con distintas soluciones. Yo solo les vengo a presentar una de las múltiples soluciones que he encontrado, al menos para mi contexto. ¿Qué otras soluciones o qué otras podemos encontrar? Algo que se hizo muy popular también es utilizar generadores en Internet. Aquí solo coloqué tres, pero hay un montón. Está Kage, YAML, Gimlet, Octopus, o incluso el mismo ChatPT, con el prompt adecuado les puede generar el YAML. Pero cuando ustedes tienen que soportar el entorno de certificación, staging, producción y demás, cambiar cuatro planes de despliegue probablemente no sea algo que sea mantenible. ¿Y cuál sería una de las soluciones propuestas? Yo lo que les vengo a demostrar brevemente es cómo utilizar Eclipse JQ. Como su nombre lo indica, Eclipse JQ es un plugin específico para el ecosistema de JVM. Entonces, funciona bastante bien con Java, funciona con Kotlin, Scala y Groovy. Yo lo he utilizado principalmente con Java y con Kotlin. ¿Cuál es la idea o cuál es la propuesta de valor que esta herramienta pretende resolver? Para los que en algún momento usan o han utilizado Java, el ecosistema de Java tiene algo bien particular que no suele ser lo mismo en otros ecosistemas de desarrollo. Y es que la herramienta universal para la gestión del proyecto, y ojo, como le estoy diciendo, es Maven. En el caso de Maven, nosotros solemos relacionar a Maven como un gestor de dependencias. Tenemos el archivo de Maven, ponemos, dependo de MySQL, dependo de un generador de PDF, de otra dependencia, pero Maven suele ser mucho más que eso. Además de compilar y generar código y descargar dependencias, tiene características adicionales, como por ejemplo, emisión de reportes, generación de documentación, y aunque técnicamente no es un proyecto oficial de Oracle o cualquier otro proveedor Java, es un estándar de facto. La mayoría de cargas de trabajo en JVM para backend hoy en día se ejecutan con Maven. Ahora, noten como lo dije, no solamente es una herramienta para compilar y generar dependencias, es para generar todo el ciclo de vida de control del software. Dicho esto, entonces el problema que les acabo de relatar desde el punto de vista de ingeniería de software, se suele denominar también como el single source of truth. ¿Por qué? En Maven yo puedo establecer el nombre de los artefactos, puedo gestionar perfiles y entornos para tener distintas compilaciones ajustadas a distintos entornos, y las tareas las ejecuto con una única herramienta, que es MVN. Si la contrasto con el ecosistema Cloud Native, necesito crear un Kubernetes descriptor, que al final eso se llama. Aquí yo voy a colocar mi nombre de contenedor, lo tengo que construir de alguna forma, puedo utilizar perfiles basados en plantillas, y hay ejecución de tareas. Si algo yo he aprendido en muchos años de estarme confundiendo y equivocándome, es que cuando no existe un single source of truth, las cosas tienden a fallar, porque tiene que haber una persona muy capaz siguiéndole o dándole seguimiento a todos los puntos de configuración, o lo más probable es lo que me ha pasado a mí, lo delego a alguien más, o incluso a mí se me olvida, entonces empiezan a haber las discrepancias entre lo que dicen mis descriptores Cloud Native, y lo que dice el descriptor de mi proyecto. Esa es la propuesta de valor de Eclipse JQ. Es poca, pero es bastante útil cuando ustedes la utilizan adecuadamente. ¿Qué es lo que pretende hacer Eclipse JQ? Unir los dos mundos. Entonces, ¿cuáles son sus características técnicas? Y por qué a mí me parece una propuesta bastante interesante. Número uno es una colección de plugins que funciona con Maven, estándar de facto, pero también con Gradle. Gradle es otro sistema de construcción muy popular, sobre todo en Android, pero que de hecho ustedes pueden utilizar en Backend. JQ soporta los dos. Digámoslo así, al cerrar la brecha entre Cloud Native y Java, me permite hacer una tarea bien importante, la construcción y el seguimiento a los contenedores. Lo puedo hacer con computadoras o entornos de integración continua que soporten Docker directamente. Lo puedo hacer con Google GIF, que entre otras cosas, no necesita que tengan Docker instalado en la computadora para compilar el contenedor. Únicamente podrían tener solo Java y hacer push hacia un registro. O con S2I, que es bastante popular, sobre todo con los usuarios de OpenShift. Y al mismo tiempo, controla una segunda tarea. Me permite crear, mantener y gestionar los descriptores de display, tanto para Kubernetes como para OpenShift. Aquí, la verdad, suena bastante bueno, pero ¿cómo es que esto funciona? Eclipse JQ, cuando yo estuve explorando la documentación, posteriormente conocí a uno de los creadores, está pensado como una herramienta Convention Over Configuration. Como toda herramienta Convention Over Configuration, ustedes conocen la convención y si aceptan la convención, la configuración va a ser bien fácil. Si necesitan personalizar cosas, tienen dos formas de personalizar la configuración de sus aplicaciones. Utilizando XML, que es el que utiliza Maven. Y si no les gusta XML, les gusta YAML, de nuevo, YAML es popular. También lo puedo utilizar en modo external a partir de plantillas YAML. Entonces, vamos a explorar un poquito esto. ¿Cómo configuraría yo Eclipse JQ en un proyecto Java clásico? Si su proyecto utiliza un framework popular, Spring Boot, que es probablemente el más popular al día de hoy, con Java y con Kotlin, pero algunos otros de Red Hat, porque este es un proyecto patrocinado por Red Hat, como Vertex, Wildlight, Quartos, que también es bastante popular, OpenLiver de IBM o Micronaut de Oracle, la única configuración que necesitan hacer es colocar el plugin. Una vez colocan el plugin, esto entra en modo de configuración que se conoce como el modo cero. Y van a trabajar con todas las convenciones. Si quieren salir de la convención, entonces agregamos propiedades y configuración al plugin. Propiedades como cuáles. Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con propiedades en proyectos Java, cuando quieren establecer cuál es el nivel de código, dicen MyBinCompilerRelease 17. Abajito, si yo quiero establecer cuál es el nombre de la imagen Docker y sobre todo la URL del registro donde lo voy a publicar, coloco una propiedad. Entonces, la idea es gastar el menos tiempo posible al momento que nosotros estemos generando los descriptores. Con estas dos pequeñas configuraciones que yo les muestro acá, ustedes ya podrían tener controlado todo el ciclo de vida de un microservicio con Java. Ahora, ¿dónde viene la magia? La magia es que Eclipse Ycube es un generador. Entonces, va a leer todas las propiedades de mi entorno, más las plantillas, más las configuraciones y generarles un descriptor. Este descriptor puede ser un artefacto que ustedes producen al momento de compilar con su servidor de integración continua. Y si lo almacenan, lo pueden tener, por ejemplo, como una base para despliegues con GitOps, con Argo, o desplegarlo directamente. La decisión es de ustedes. Ahora, si parece demasiado bueno, digámoslo así, y necesitamos ajustar algo dentro de la jerarquía de un proyecto clásico en Java, específicamente dentro de su propio directorio YQ, yo puedo colocar snippets. No necesito colocar el YAMO al completo, pero sí quiero personalizar algunas cosas. Como, por ejemplo, cuál va a ser el pad sobre el cual trabaja el ingres. El resto de propiedades, a menos que yo lo cambie, se asume que van a ser parte de la generación del descriptor. Entonces, ¿cómo lo utilizo yo de forma clásica? Una vez ya configurado, como parte de las tareas de Maven, además de compilar la aplicación, le digo, case built, para que construya el contenedor. Quiero generar el descriptor para ver qué es lo que se va a publicar en la nube, case resource. Y, eventualmente, todas las tareas que les describí anteriormente, desde Maven, yo puedo ejecutar, por ejemplo, despliegues de aplicaciones, eliminación de aplicaciones, gestión de logs, e incluso me puedo conectar remotamente a los pods para que desde un IDE como Eclipse, NetPlace o IntelliID, yo pueda depurar las aplicaciones. Probablemente no lo haga en producción, pero si yo estoy utilizando un clúster de desarrollo, quiero conectarme. Y yo sé que lo podemos hacer todos manualmente con un montón de CLI, pero la idea de nuevo es quitarnos de encima un montón de trabajo. Ahora bien, como esta presentación la verdad es pequeñita, yo lo que quiero realmente mostrarles es cómo esto está en funcionamiento. Aquí lo que yo tengo es un microservicio en Java que yo de hecho utilizo mucho para cuando damos soporte a empresas que están migrando desde Wi-Fi o J-Boss hacia entornos de microservicios. Esto que yo tengo acá es un microservicio que va a comunicarse con MySQL y mi intención el día de hoy es publicarlo sobre Oracle Cloud porque es una nube a la que yo tengo acceso. La aplicación en sí no hace mayor cosa y de hecho ustedes pueden verlo acá que dice voy a generar un log y tengo un hola desde KC de Guatemala. Si ustedes se dirigen a la siguiente URL, se las voy a mostrar acá en Puntai, de hecho lo pueden hacer desde sus teléfonos, esto está publicado en 11.eurozco.com barra microcarta10 barra hello, tiene un ingres, está en mi instancia de Oracle Cloud y si ejecuto el GET, la respuesta que les debe dar, ya sea que lo hagan en browser o en curr, va a ser hola desde KC de Guatemala, está en línea. Ahora bien, yo les prometí entonces que cómo se configura Eclipse JQ. Como cualquier proyecto en Java, proyecto padrón, a mí me gusta más Maven Cargadal, hay gente que le gusta más Cargadal. La única configuración adicional que yo coloqué a esta aplicación es el nombre con el cual yo voy a utilizar el contenedor. Por defecto, esto utiliza imágenes con OpenJDK que se encuentran dentro de Quay, que ese es el repositorio de contenedores de Red Hat. Si yo quiero, lo cambio. Si necesito utilizar otra distro Java, lo cambio. A mí me gusta la convención y no tengo problema con OpenJDK. Esto va a trabajar sobre OpenJDK. Segundo, lo segundo que tuve que hacer dentro de mi proyecto fue colocarle esto es para los testes, esto es para el Yard. Aquí. Kubernetes me iba en plugin. No estoy escribiendo Dockerfile, no hice nada más alrededor de mi proyecto. Estoy confiando en la convención. Sin embargo, lo que probablemente yo quiera personalizar es el ingres. Entonces, en el momento que nosotros personalizamos el ingres, le coloco un ingres.yamble y noten que solo tengo el ingres. Mi aplicación cita se va a publicar atrás de un ingres con NJX y le digo, cuando se comuniquen al pad MicroRoyacarta10, hace un rewrite de toda la petición para que llegue hacia mi microservicio. ¿Cómo se crea el pods, replica set y demás? Estoy confiando en la convención. ¿Qué otra cosa yo podría personalizar? Por ejemplo, podría personalizar también los secretos a los cuales va a tener acceso mi aplicación. Estos secretos están publicados dentro de mi cluster. generalmente cuando uno se quiere vincular a un origen de datos, en este caso MySQL, es un MySQL que estoy utilizando como parte de una demo que está utilizando con MySQL HitWay. Paralelo a eso, yo coloqué que ya está publicado el secreto con la URL de la base de datos, el usuario, el password y no tengo absolutamente nada más. Entonces me dicen, bueno, ¿y a qué hora vamos a ver entonces el descriptor? El descriptor no es escrito, sino que es general. Entonces, voy a escribir un comando en la pantalla, apago brevemente el micrófono y les explico luego qué va a ser. Ok. Noten que en este momento yo estoy haciendo MVN CleanVerify, una compilación y ejecución de test clásica de Java, me salto los test porque este proyecto sí tiene test pero es considerablemente grande porque tiene que provisionar un container con Docker en MySQL y entonces me puede llevar un minuto, demasiado tiempo. Luego le digo, por favor, construir el container y como ya está todo vinculado en mi computadora, hacer push directamente al registro que está configurado en los properties. Entonces, aquí es donde empieza todo el tema de la compilación. ¿Qué tiene de extra frente a otras opciones que yo podría tener al momento de generar las cargas? Para un desarrollador Java, como mencionaron en el problema anterior, a veces no queremos enseñarles a todos cómo usar Kubernetes, no todos necesitan ser un super gestor de Kubernetes. Ellos saben utilizar Maven, lo saben utilizar perfectamente y tienen un mindset donde Maven es una herramienta para gestionar el proyecto y disparar etapas conforme yo las vaya necesitando. Entonces, en este momento va a empezar a ejecutar los tests, no me lo salté bien, pero cuando finalicen los tests, esto va a llegar hacia Oracle Cloud. Acá les voy a mostrar entonces, cerro sesión temporalmente, vamos a ingresar al usuario, vamos hacia el registro, y aquí tengo MicroYacarta 10. La versión anterior, que aún no me estaba preparando para la presentación, la publiqué hace 35 minutos. Entonces, ¿qué deberíamos de esperar? Que cuando el comando de compilación, ejecución de test, construcción de contenedores y push finalice, esto llegue directamente a la nube como un contenedor. Ahorita yo lo estoy haciendo manualmente, pero esto es lo que generalmente hace un servidor de integración continua. Si los tests pasan directamente desde el mismo comando en Java, llega directamente al registro que ustedes vayan a utilizar para la ejecución de su aplicación. Ahora bien, esto solamente resuelve la primera tarea, el ciclo de desarrollo y construcción de la carga de trabajo, donde viene la segunda tarea. La segunda tarea viene con la generación del descriptor. Existe un goal especial dentro de JQ, en el cual yo le puedo proporcionar que solicite cada case resource. ¿Cuál debería ser el resultado? Dentro del directorio target, donde queda todo el código compilado, las aplicaciones y bibliotecas, vamos a tener un nuevo directorio. Está en target, clases, meta-inf, JQ, y va a existir un archivo denominado Kubernetes-YAML. Ese es el plan de despliegue que de hecho debe de llegar hacia nuestra nube. Entonces, voy a regresar al GLEJ. Y noten que una vez finalizado el comando, se fue hacia la nube el contenedor. De nuevo, convención, yo no me preocupé por qué versión de Java tenía, el plugin detecta que estoy trabajando con Java 17, asume que estoy bien con OpenJDK y preparo un contenedor como OpenJDK. Veamos cómo está esto dentro de Oracle Cloud. Busco nuevamente mi imagen. Y la imagen fue creada hace un minuto, mientras estaba dando toda esta palabrería. Pasemos entonces al segundo punto. ¿Cómo pongo esta carta? Ok. Yo les mencioné entonces que la segunda etapa es dónde está el descriptor. Voy a ejecutar ahora un GOLD. De hecho, lo pude haber ejecutado como parte del comando anterior. Ahora solo lo hice para tener bien mi demo. En el momento que yo hago entonces Cates Resource, se leen las propiedades del proyecto en Java, los templates que ustedes tengan y al finalizar obtengo en el directorio target. Debería de obtener, no sé si falló, el descriptor. Vamos a recargar desde disco. Entonces, está en com, meta-inf, jqv, y aquí está kubernetes.yaml. kubernetes.yaml entonces tiene toda la segunda etapa. Tengo un listado de recursos donde adentro está el réplicaset que adentro tiene la definición del pod que se combina con mis variables. Abajo tengo entonces el servicio y también el ingres que está personalizado. Cosas útiles que tiene, el nombre del artefacto y la versión y el grupo lo lee directamente de las propiedades que yo tenga en mi proyecto en java. Si avanza el proyecto en java, inmediatamente avanza el descriptor de kubernetes. Segundo, me deja algunos labels útiles, como por ejemplo saber incluso desde qué commit yo produje esta aplicación. Si yo quiero tener la trazabilidad y saber en qué momento yo envíe esto a la nube, aquí está el commit. Noten, yo no escribí el deployment. Aquí ya está hecho el match entre deployment, services, host, container y lo mejor, como no hubo intervención humana, es más fácil que yo me confunda escribiendo esto a que una herramienta lo haga por nosotros. Abajo del deployment está entonces la lectura de las variables, aquí solo las estoy cargando desde un volt. Posteriormente me incluye los health checks, como está utilizando un framework soportado, entonces ya se sabe que el wire flight al momento de utilizar micro profile va a tener un health check dentro de health flight. Si eso deja de responder, el post entró en estado de decadencia y lo reinicia automáticamente el cluster. Por último, están abiertos los puertos para recolección de métricas de HTTP, Prometheus y YoLokia para los que han hecho monitoreamiento en Java, esto es bastante padrón y está el health check para cuando estoy arrancando que ya está en estado ready mi contenedor. La verdad, mi principal motivación para explorar esta herramienta fue la pereza, a mí me daba pereza ejecutar todo eso, me parece bastante útil en el momento que estamos trabajando con este tipo de cargas de trabajo. Bueno, ¿cómo entonces lo publicaría? Ejecuto únicamente el target de cada otro supply. Entonces, si está configurada correctamente las credenciales, esto llega directamente al cluster. Si ustedes no usan este modo de trabajo, si no usan GitOps, el artefacto que yo obtuve de la compilación podría colocarlo en algún lugar especial para que mi operador Argo o cualquier otro operador pueda leer la configuración deseada. Lo importante es mi plan de despliegue no pierde sincronía con mi artefacto. Aquí pareciera ser que ya llegó, entonces vamos a ver los pods que están desplegados, aquí tengo ya configurado el cluster y vamos a actualizarlo. y en este momento debería de tener una copia de mi aplicación que de hecho ya se encuentra en ejecución. Mi pods micro y a carta 10 está ejecutándose en este nodo, estos son los labels de trazabilidad, entonces me dice las coordenadas del artefacto en Java y que fue desplegado hace un minuto. En este momento yo lo acabo de desplegar. ¿Qué significa esto? Si regreso a mi plan original en el cual yo quiero ver entonces la URL se los voy a mostrar acá en el test. Nuevamente me dice hola desde KC de Guatemala. De hecho ustedes pueden llegar en este momento y hacer lo que ustedes quieran hacer con sus teléfonos para llegar a esa URL. ¿Es la única solución? Definitivamente no. ¿Es una solución buena? Dependiendo del caso de uso probablemente sí. Yo trabajo principalmente con backends en Kotlin y en Java. Entonces independiente de la opinión de los lenguajes que tengan a mí en particular esto me ha resuelto muchos problemas en los equipos de desarrolladores. Ellos ya no se preocupan tanto en cómo interactuar con sus clústeres locales. Yo no me preocupo tanto en que alguien haga algo raro con mis descriptores. Únicamente confío en la generación del descriptor. ¿No les gusta YAML? Afortunadamente al día de hoy este proyecto también soporta la generación de planes de despliegue con GEL. Entonces si en lugar de generar el descriptor yo parametrizo un template y le solicito que por favor genere el descriptor en GEL también dentro del directorio target yo debería de encontrar el descriptor con GEL. De hecho aquí está. Entonces aquí ya quedó todo el template chart con GEL. Es para chart no para operadores pero si les gusta trabajar con GEL esto nuevamente lo colocaría en algún repositorio de artefactos y lo vinculo con alguna plataforma Gitx. Conclusiones pues ¿por qué me gusta Eclipse y GEL? Me gusta porque se unifica la gestión del proyecto. Ese para mí es su propuesta de valor. No pretendo decirles que es la única forma a mí es la que particularmente me gusta. Me gusta porque cuando intento generar artefactos para distintas nubes o namespaces me puedo auxiliar de Maiden Profiles. Es bastante amigable con entornos de integración continua porque si lo configuro para estar en modo GIF ni siquiera necesito que el servidor de integración continua tenga Docker. se autoconfigura como ustedes ya lo vieron en este momento y se reducen los errores porque reduzco la intervención humana. ¿Qué características útiles? Sabía que no me iba a dar tiempo de mostrar. Me permite hacer desarrollo remoto. Si hago Remote Dev esto de una vez despliega en tiempo real al clúster y puedo seguir programando. Puedo hacer despliegue continuo cambio el código esto es principalmente con cuercos llega directamente a la nube GEL como alternativa el que sí les mostré y pues esto tenía para mostrarles el día de hoy. Entonces espero que haya sido útil y que pueda ser útil en sus cargas de trabajo como lo ha sido conmigo. Y si hubieran preguntas creo que hay un tiempo sino pues muchas gracias por la atención. Ok, parece que hay un espacio de cinco minutos para preguntas. Esa es la cuestión. si quisieras encontrar una imagen una imagen personalizada probablemente sí agregarías el Dockerfile. En este caso la convención es voy a utilizar OpenJDK de Red Hat. Entonces eso es básicamente una máquina con Red Hat pero la versión reducida y OpenJDK sobre la cual se coloca el FATJAR que en este caso es el de Wi-Fi pero si lo puedes si lo quieres personalizar como que ya coloques el Dockerfile JQ detecta que tenés tu propio Dockerfile y lo levanta para la construcción del contenedor. ¿Y con otra duda? Ahora noten que en 20 minutos publicamos una aplicación entonces eso es para mí esa es la propuesta de valor. Al final del día lo que quiero es irme a mi casa y disfrutar que salí a las 5. Sé que hay otras formas de hacerlo esta es para mí la forma que he visto más rápida al menos en los entornos en los cuales yo trabajo. ¿Ya fue por esto de definir ciertos parámetros para ciertos clientes? Porque a mí me interesaría que los recursos de funciones de funciones de desarrollar tengan un giga de RAM pero ya producen dos o tres que si yo no es posible de todo eso como funciones como clientes. La respuesta es sí y de hecho eso también me gusta bastante. En la demo no lo tengo pero te voy a mostrar el sitio de JQ si nos dirigimos a la documentación en la documentación se menciona que puedes hacer uso de los perfiles de Maven para que tengas por ejemplo staging, desarrollo, producción en el perfil y lo dejas como un template dentro de las personalizaciones que hagas en JQ dependiendo con qué perfil compiles se vuelve stage.vroscope producción.vroscope con el mismo mecanismo que ya trae Maven si, la versión oficial es la que contrase en el sitio pero la que sí es altamente compatible es la de Kubernetes básicamente utiliza la última versión estable que esté de Kubernetes y suele ser bastante compatible hacia atrás en el caso de Helm sí depende mucho el calendario de lanzamientos de Helm suelen apuntar a la versión estable pero ahí sí podías tener algún problemito tiene parámetros para decir para qué versión de Helm vas a emitir el chat pero si es un poco reducido comparaba escribirlo a mano por ejemplo ahí sí no te voy a meter ¿alguna otra duda? entonces pues les agradezco su atención para cualquier cosa última vez que publico mi contacto y probablemente en unos minutos o horas esté publicando esta presentación en Twitter por si les interesa entonces pues muchas gracias aplausos